¿Dónde está tu hermana, hijo? ¿Se la va a perder? Ahí la tenéis. Por divino misterio trascendió a donde mueren las musas, que en Arevalo se celebraban fiestas por el aniversario de don Alfonso. Las hijas de Júpiter sabemos cuán grandes infortunios, peligros y trabajos probaron al rey y los dioses. Y por ello decidimos venir a la fiesta. Pero como el viaje desde el Parnaso está lleno de peligros, pedimos que nos transformaran en aves de vistoso plumaje. Que empiece la fiesta y que las dichas y venturas obedezcan tu deseo. Dios te quiere hacer tan bueno que excedas a los pasados en triunfos y victorias. Y en grandeza temporal tu reinado sea tal que merezcas ambas glorias, la terrena y celestial. Gracias por vuestros deseos, hermana. Y en agradecimiento por este espectáculo, os hago entrega de la villa de Medina del Campo. ¿Contenta? Disculpadme. Disculpadme.